Un sujeto que portaba un arma blanca amenazó a los pasajeros de un autobús que se dirigía de Caborca a Chiapas. La detención tuvo lugar en las calles 200 y Campeche, frente a la central camionera. El hombre tomó de rehén a un adulto mayor, presuntamente por problemas familiares. El autobús detuvo su marcha en eso de la 1.40 de la madrugada de este jueves. Al lugar arribaron elementos de los tres órdenes de gobierno. Después de cuatro horas de detención lograron hacer negociaciones para poder liberar a los pasajeros. El sujeto se rindió ante los elementos policíacos, siendo puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Fuerza Informativa Azteca.